¡Activar tu cámara, por favor! A ver, a ver... ¡Eso es solo foto! ¡Ah, ya, ok! ¡Ahí? ¡Ahí! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estás pensando! ¿Cómo está Mandala? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Así es la obra del señor, Mandala! ¡Qué tal! ¡Así! ¡De acuerdo! ¡Qué bueno! ¡Un gusto conocerte! ¡Un gusto conocerte, Marco! Marco, antes que sigas hablando te aviso que estoy grabando, ¿sabes? ¡Amé! 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 Para que no pienses que hago algo en lo escondido, así que... Sí, 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 no hay problemas. Sí, ya... Siempre he estado siguiéndole a usted y a su esposa. Y sé el... Lo que no es necesario, ¿no? Publicar, ¿no? Es igual, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando salgo a... Ahí en la oportunidad que me dan, ¿no? De predicar, igual, ¿no? Doy testimonio de lo que acontece en mi vida familiar, ¿no? Con mi esposa, ¿no? Tenemos que dar testimonio para edificación de la iglesia. Eso es lo que hacemos, eso es lo que yo hago en mi persona. De acuerdo. Te escucho... Te escucho un poquito ruidoso. ¿No crees que intentamos que te llamo de vuelta para ver si se va el ruido? Porque como que te... El volumen es muy bajito, como si escucha un teléfono como roto. Ya, ok, ok. Ok. Para... Cuando estás más cerca, está mejor. Estás más cerca de la pantalla, está mejor ahora. Sí. Ya. ¿Está bien o sí? Ya, está bien. ¿O me pongo los audífonos? ¿O los audífonos? ¿O los audífonos? Proba, que muchas veces funciona mejor, sí. A ver, ok, va con los audífonos. ¿En dónde estás llamando, Marcos? ¿En qué país estás? Ahí. Estoy de Perú. ¿Me copias ahí? Perfecto. Excelente. Dios bendiga por ti. Hola, Marcos. Excelente. Hola. ¿Cómo estás, Noelia? Dios te bendiga. Igualmente. Muchas bendiciones para ti. Es mucho gusto, Marcos. Amén. Igual el gusto es todo mío. No pensé un día comunicarme con ustedes. Siempre veo todos sus videos. Mandar el video de Navidad justo el día 25. Veía la transmisión en vivo también. Sí, estuvo bien. Muy, muy interesante. Incluso de ese varón que empezó a hablar cosas, ¿no? Que en realidad son desagradables, ¿no? Para nosotros que no estamos acostumbrados ya no a escuchar esas cosas. Que en realidad es como que para sacarnos de las casillas en ese momento, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Que ustedes saben cómo manejar esas cosas, ¿no? Saben cómo manejarlas. El chico de los barbaridades en el vivo. Ah, el muchacho que hablaba cosas raras. Sí, sí, sí. Alfredo, si no me equivoco era el nombre. Pedro. Ah, Pedro. Ajá. Sí, sí, hermano. Sí, ese varón era. Ajá. Claro. Parece que anda un poco complicado, pero bueno. No. Sí. Sí, hermano Mandala, lo que estoy buscando más es la interpretación de las lenguas. Yo tengo las lenguas, ¿ya? Y ya como en diez veces más o menos que el Señor me ha ido incrementando las lenguas, ¿no? Porque he experimentado en diez oportunidades distintos géneros de lenguas, ¿no? No sé si me entiendes. Por eso. Ajá. Sí, por eso. Ajá. Y lo que yo, este, es, es anhelo la interpretación, ¿no? Pero yo sé que me edifico, porque yo anhelaba mucho, yo anhelaba mucho el don de lenguas, y un día yo clamando en el altar, llorando, yo siempre buscaba al Señor con todo mi corazón. Lloraba yo en el altar, yo me quebrantaba delante de un día que clamaba tanto al Señor, ¿no? Y en eso que levanté la cabeza hacia el cielo, descendió las lenguas. Descendía porque yo en sueños, el Señor me revelaba las lenguas, ¿no? Yo en dos oportunidades tuve esas revelaciones en sueños que hablaba en lenguas, pero yo anhelaba, ¿no? Ajá. Porque dice la palabra, no sé, que debemos anhelar los dones mejores. Y yo sé que las lenguas es un don, es uno de los nueve dones, ¿no? ¿También, hermano? Ajá. Y viene el Espíritu Santo y me toma y de un golpe me saca y empiezo a danzar en el Espíritu. Con mis ojos cerrados yo danzaba, hermano, y fue un gozo tan hermoso y hablaba en lenguas, hablaba en lenguas, soltaba lenguas y danzaba en el Espíritu, hermano. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita, muy hermosa en realidad. Y yo eso también es algo que cuando predico, inculco a los hermanos, les animo a que busquen la santidad, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Exacto. Yo siempre, yo, yo, eso está dentro mío, ¿no? Digo, no, que si un vaso está limpio por dentro y pero por fuera está sucio, entonces cómo podría el Espíritu Santo servirse en ese vaso? O si está por fuera limpio y por dentro está sucio, que mayormente es así, está por fuera limpio y por dentro sucio, tampoco el Espíritu Santo puede tomar este lugar en esa vida. Es por eso que yo siempre insisto en la iglesia, no, siempre la santidad, sobre todo santidad, porque es la llave que nos va a llevar a la presencia del Señor, la santidad. ¿Con qué vencemos el pecado? Con la santidad. ¿No es cierto, hermano? Sí, o sea, la santidad es en realidad un resultado de lo que vos estás describiendo, ¿no? Nosotros vencemos al diablo a través de nuestro testimonio, a través de no amar nuestra vida hasta la muerte y a través de la sangre de Jesús. Pero es cierto que lo que vos decís es que la santidad es el resultado de aplicar eso. Así que la expresión no estaba 100% correcta, pero que sí es correcto como vos decís que la santidad es el resultado que nosotros vencemos al diablo a través de la sangre de Jesús en nuestro testimonio. Amén. Y además de amor a través de nuestra propia vida hasta la muerte. Amén. Pero sí, es la santidad. ¿Sale de eso, no? Cuando vos preferiste morirte en vez de fumar otro sigarillo, vos estás listo para vencer, para llegar a la santidad? Amén, amén. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Amén. Estoy de acuerdo. Amén, 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 hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora yo lo que tengo una interrogante, hermano, también participo yo de lo que son liberaciones, porque estoy en un sometimiento por semana, son dos días de ayuno por semana, que por profecía el Señor me demanda de dos días de ayuno, porque también tengo el don de profecía. Tengo el don de profecía de parte del Señor, confirmado ya, porque yo buscaba siempre del Señor, y a raíz de que el Señor me da el don de profecía, entonces, donde él me demanda dos días de ayuno por semana, y tengo un pastor que está un poco distante de donde yo vivo, igualmente la esposa del pastor tiene el don de profecía. Y el Señor, este, es muy diferente a cómo el Señor usa la vida de la hermana Noelia, en el caso de la esposa de mi pastor. Por ejemplo, ella, cuando el Señor toma su vida, entra como en éxtasis, o sea, ella pierde la noción, como que está inerte. El Señor toma posesión de su vida, entonces habla, empieza a hablar a través de ella, y cuando el Señor ya deja de usar este vaso, cuando ella recupera, ¿no? Es como que recupera la conciencia, no tiene conocimiento de lo que ella ha hablado, no tiene nada de conocimiento. ¿Qué iglesia es? Es una iglesia, es una iglesia pentecostés, se llama Rey Jesús. Ah, ok, ok. Ajá, pentecostés, el Rey Jesús. Y ahora, por ejemplo, no puedo decir nada de la profecía de esta señora, porque no conozco la situación. O sea, no puedo decir mucho desde lejos, lo que sí que me hace, lo que sí me motivaría a investigar es que la Biblia dice que los espíritus de profecía, el espíritu de profecía es sujeto a los profetas. A los profetas. Exacto, los espíritus de los profetas están sujeto a los profetas, así que tendría que ver cómo sería en su caso. Cuando escucho la palabra posesión, me llama atención, más no puedo decir si está bien o mal, pero me llama atención cuando escucho que no tiene noción de lo que pasa. Ajá, exacto. Normalmente cuando veo gente que profetizan es que ellos saben que están profetizando y saben de su responsabilidad de lo que están haciendo cuando profetizan. Así que no sé cómo sería en su caso, desconozco. Pero bueno, eso es como, pienso en voz alta para que capaz te ayude a vos de analizar la situación que estás surgiendo. Ajá, claro, claro. Sí, porque yo en el caso de la hermana Noelia, por ejemplo, veo que el Señor usa su vida de otra manera, ¿no? Es como que a mí me dictan en el oído, ¿no es cierto? Y empiezo a profetizar. Es algo que había acontecido cuando yo recién empezaba en los caminos del Señor. Tenía la promesa del don de profecía, pero no se me había confirmado, ¿no? Y un día yo sentía ese impulso a profetizar. Yo empecé a profetizar en la iglesia, ¿no? Empecé a profetizar en la iglesia y por un impulso como que alguien me dictaba el corazón, ¿no? Entonces yo daba profecía, ¿no? Daba profecía y luego la esposa de mi pastor me dijo, no, pero eso está mal, me dijo. Eso está mal, ¿no? Porque el enemigo puede estar ahí tomando tu vida. Me dijo, tiene que estar alguien ahí ministrándote. Hay que tener mucho cuidado, me dijo, ¿no? Y desde ese entonces como que entró esa duda en mi corazón, ¿no? Desde ese entonces como que siempre me guardo, ¿no? Cuando siento un deseo de profetizar, ¿no? Siento esa unción, pero yo me reservo, ¿no? Me guardo, digo, no vaya a ser que el enemigo esté tomando este lugar dentro mí. Entiendo, Marco. Pero de todas formas, ninguna mujer en la Biblia está pensada para tomar autoridad sobre un hombre. Así que ella, como mujer, no tiene la naturaleza indicada por parte de Dios de tomar autoridad sobre vos. Simplemente. Si yo soy hombre, me viene una mujer que está por su propia opinión diciendo que tengo que tener cuidado. Yo lo escucho, pero no tengo que tomarlo como algo autoritario que me está diciendo. Y no lo hago. Pero, ¿me entiendes? Si ella está profetizando y vos lo reconoces que es la voz de Dios que te está diciendo, hija de pecado, te voy a romper la cara, más vale que le hagas caso a Dios, pero no vas a hacer caso a un hombre. ¿Se entiende la diferencia, no? Ajá, claro. Por eso, en este caso no hay muchas opciones de lo que yo escucho. Porque si ella profetiza y es de Dios, y ella te está cortando a vos por querer profetizar, es porque no es el mismo espíritu de profecía, ¿cierto? Así que hay dos opciones, o tu profecía no es de Dios, o la de ella no es de Dios. O si no, no, si está de maneras de ser. ¿Me entiendes? Porque no, el Espíritu Santo va orquestando los dones de una forma armónica. No es que uno profetiza que vamos a la izquierda y después se levanta otro hermano y profetiza. No, no, no es así. Tenemos que ir al derecho, ¿me entiendes? Y la Biblia lo dice. Los profetas se juntan y todos los profetas dicen, sí, sí, rey, andar tranquilamente a la guerra que van a ganar. Y uno de todos los profetas le dijo, no, no, si vos vas a la guerra, vos vas a perder todo, te van a matar. ¿Me entiendes? Y uno es profeta de verdad y los otros no era profecía de Dios. Claro, ese fue el espíritu de mentira el que fue enviado de parte de Dios. Exacto, fue un espíritu de mentira que Dios lo permitió para dejarle que se equivoquen, ¿cierto? Claro. Por sus propias concupiscencias, no era nada injusto que les pasó, pero bueno, es un tema aparte. Pero lo que quiero decir es, cuando yo escucho, mujer dice a los hombres que tiene que hacer, o sea, son dos cosas que no van, que no son bíblicos, que profetizan en un aspecto de posesión que está fuera de control, y después no se acuerda de nada, son cinco indicadores que indican que hay que ver qué es lo que pasa realmente. Porque como les digo, hay dos opciones, o vos estás profetizando, y la otra persona debería estar contento, porque vos estás trabajando igual para Dios que conectando juntos con el Señor para él. Y si no es el caso, si no es el caso, ¿por qué no es el caso? Porque vos tenés que tener cuidado de ello, no sé si ni siquiera ella se acuerda de lo que dice. No, no, no se acuerda. Claro, un día, cuando yo justamente le compartía lo que había acontecido en mi vida, cuando yo le compartía lo que había acontecido en mi vida, no, cerca de que el Señor me tocó, yo empecé a profetizar, y ella me dijo, no, pero no, no puede ser, me dijo, no. Y yo me sentí mal en ese momento, porque yo, o sea, yo vivía una vida en santidad, hermano. Yo estaba, o sea, estaba completamente limpio, y yo me sentía limpio dentro de mi corazón como para que el Espíritu Santo tome mi vida, cuando, este, bueno, esta sierva me dijo, no, de esa manera, no, que el Señor no puede ser que esté, y yo me sentí, me sentí mal, de verdad, y todavía le dije, pero hermana, ¿cómo puede ser si yo estoy viviendo una vida en santidad? Y yo me sentí mal en ese momento, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo no vaya a tomar mi vida si yo sé cómo estoy? Y yo me sentí mal en ese entonces. Bueno, pero eso te toca a vos como hombre, que tienes que saber por la Escritura, que ninguna mujer debe jamás tomar autoridad sobre ningún hombre. Amén. Punto final. Ese es el punto final. Pablo dice, no voy a sufrir que una mujer enseñe o que tome autoridad sobre otro hombre. No lo voy a sufrir. O sea, no lo va a sufrir, no siquiera es que lo permite o no lo permite, dice que no lo voy a sufrir. Es un sufrimiento, si pasa eso, pasaste por ese sufrimiento. Entonces, estamos en un tiempo donde los hombres son unas esponjas, nadie le frena el carro a las mujeres y dice, miren mujeres, por naturaleza nosotros estamos acá, ustedes tienen que ayudar. Es así, yo tengo responsabilidad mayor y si fallo, Dios me va a pedir a rendir cuenta por mi falla. Y vos tenés menos responsabilidad, pero también la tenés, pero tenés otra responsabilidad que yo. Y nosotros somos emisores por naturaleza, la mujer es receptora por naturaleza y eso nunca va a cambiar, no importa si tomas pastillas, si te hacen tratamiento de hormonas. Si sos mujer, sos receptora y siempre lo vas a ser porque tu alma está marcada como un alma de un atributo femenino. Y si vos sos un hombre, vos siempre vas a ser hombre, vos siempre vas a ser un emisor. Y así es, Dios Padre es hombre y el Hijo de Dios es hombre. Y los sacerdotes que tienen el trabajo de representar a Dios como ejecutiva en este planeta, también son hombres, así lo puso el Señor. Dice, pero las mujeres, no se desesperen, también son participantes de tener vida eterna y se pueden salvar a través de buenas obras y tener hijos y educar a los niños y entregar estos algo para el Señor, porque todo es suyo. Pero es el momento que las mujeres se levantan y comienzan a tomar autoridad sobre nosotros. Y nosotros los dejamos, que son dos problemas aparte, ¿no? Uno es que la mujer trata de tomar autoridad sobre vos y lo otro es que vos la dejes. Y si tú dice que no tienes que dejar a una mujer que toma autoridad sobre vos, vos tenés que frenarle el carro, vos le tenés que contestar con la palabra. No voy a sufrir que una mujer enseñe o toma autoridad sobre un hombre. Pero bueno, según lo que vos estás contando, lo más probable es que el pastor en este lugar no tiene la última palabra, sino que la mujer, porque si ella te dice eso a vos, seguramente le dice a su marido también lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Bueno. Según que si no fuera así, su marido ya hubiera apagado sus acciones de ella y no lo hizo. Es como él no lo hizo, es prueba que él no tiene la última palabra. No hace falta que lo vea a él. Capaz tiene buenas intenciones, yo no lo dudo. Pero si la mujer está en control, Dios está limitando, pervertiendo la obra del Señor y se convierte en un desastre. Porque ningún hombre que realmente tiene a Jesús sigue a otro hombre que sigue a su mujer. Cuando vos te das cuenta que este hombre sigue a su mujer, vos no le vas a seguir a este hombre. Porque él no sigue a Cristo, sigue a su mujer. No se puede. Bueno, hermano, este, lo que, claro, también lo que he escuchado de ustedes, ¿no?, que dicen, ¿no?, de que no puede ser también, ¿no?, puesto a una, una mujer, ¿no?, como pastora en una iglesia. Yo escuché eso de ustedes, ¿amén? No existe. No existe, no existe, porque los ministerios son, este, evangelista, pastor, profeta. Sí. Luego está, este... Maestro. Pero, maestro, ¿no?, maestro. Maestro y apóstol. A apóstol, ¿no?, porque en varias oportunidades, ¿no?, cuando yo salía al frente a dirigir el culto, ¿no?, este, me daban en el, en el, para yo leer, ¿no?, y me ponía, por ejemplo, vas a presentar a la pastora tal, y luego más abajo me meto, vas a presentar a la, que se invitaba a otra, de otra congregación a una sierva que ministra a una iglesia, ¿no? Está como cabeza ahí, una, una mujer, ¿no?, y también decían, vas a llamar a la pastora tal, ¿no? Pero yo, o sea, esta sierva, ¿no?, la que le hablo, la profeta, ella me dijo, no, que no hay ministro, no hay ministerio para pastora, me dijo, es pastor, no pastora, me dijo, ¿no? Entonces yo lo que hacía, ¿no?, bueno, yo llamaba, ¿no?, en esta hora invitábamos a la sierva tal. Nuevamente decía, nuevamente, invitábamos a la sierva tal, ¿no?, pero nunca usaba el nombre de, o el seudónimo, ¿no?, de pastora, ¿no?, siempre, este, el, exacto, el título, ¿no?, porque yo decía, pero que si yo hablo esto, de hecho que estoy pecando, ¿no?, y estoy fallando al Señor, así que yo no, no tomaba este lugar, ¿no?, por más que quizá no se puedan enojar conmigo, ¿no?, y no darme parte, ¿no?, aún en la, porque antes yo salía incluso a predicar, ¿no?, y hoy en día ya no me dan parte a la prédica tampoco, ¿no?, y no, no, nunca pregunté por qué, porque yo sé cómo estoy en mi vida espiritual con el Señor, pero ya no me dan parte, ¿no?, a la prédica, pero aún así estoy más, soy, me sujeto del Señor tanto, sino que últimamente, hace un mes atrás, era que estoy levantándome a las tres, tres de la madrugada a hacer la oración. Estoy levantándome a las tres de la madrugada, y eso, ahí lo que, tengo un interrogante, este, hermano Mandala, cuando yo empecé a orar de madrugada, este, la primera semana, hasta la segunda semana iba todo bien, entonces como que ya le empecé a encontrar el gusto, ya le encontré el camino, diría yo, ¿no?, cómo orar, ¿no?, porque, este, primero busco la presencia del Señor, busco llenarme en el Espíritu, y empiezo, empiezo a aclamar al Señor en el Espíritu, pero ¿qué es lo que aconteció hace una, una semana atrás? Empezó unos ataques, hermano, primero venían una vez, y me, me, cuando ya dejaba de orar, me iba a acostar, a descansar, venía, y el enemigo me empezaba a atacar. El, el tercer día, igual, al cuarto día, y creo al quinto día, hermano, sin, sin mentirte, este, como en diez oportunidades, en una sola noche, tuve un ataque en diez oportunidades, hermano. ¿Cómo te atacó? Que venían y me aplastaban, nuevamente venía y vuéltame, como una opresión, una opresión, cuando yo estaba durmiendo, nuevamente se iba, y nuevamente, y yo le decía, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, y en ese nombre, ¿no?, es donde ellos se iban. ¿Y lo sentiste o lo viste y lo sentiste? Yo lo sentí, yo lo sentía, hermano, porque estaba consciente, o sea, fue tan, o sea, con un intervalo de un minuto, de dos minutos, de tres, de cuatro, porque yo lo sentía seguido, ese ataque, hermano, yo lo sentí seguido. Sí, yo te creo. Pero bueno, eso es bueno, porque si el diablo te ataca, es porque no sos su amigo, y si no sos su amigo, es porque estás, sos un miembro del reino de Dios, y eso es bueno. Amén. Así que, si el diablo no te ataca, yo estaría preocupado por ti, pero en este caso no estoy preocupado por ti. No quiere que ore a la madrugada. Claro, no quiere que vos oras a las tres en la mañana, y le dejas dormir a la otra gente que se hace llamar pastora, lo dejas dormir tranquila, porque se lo va a llevar si no cambia, ¿ves? Y a vos no te dejas tranquilo, porque vos estás velando, y un cristiano renacido velando, es como un tanque alemán en mi pieza, que me va a romper a todos, ¿entiendes? Amén, gloria a Dios. Amén. Así que, quedarte tranquilo, Marco, yo creo que estás en un muy buen camino. Lo único que te puedo decir, lo que me contaste recién, es que no te dejes meter bajo de una mesa de una mujer, cuando ella no está hablando por autoridad de Dios. Si viene una profetisa y es realmente Dios, yo consideraría eso en una oración, si es realmente de Dios. Pero, como le digo, una mujer que ni siquiera se puede acordar, vos vas a ver en tu Biblia que cuando los profetas dan un mensaje, un mensaje, ellos saben qué mensaje están dando, porque Dios le vas a hacer rendir cuenta de esos mensajes. Así que, Dios lo hace a propósito así, para que el que profetiza toma conciencia de la gravedad, en el caso que su palabra no es tal cual como Dios se lo dijo. O sea, si mi jefe, por ejemplo, me dicta lo que tengo que escribir, escribir en un mail, y yo no lo escribo tal cual como él lo pide, me dice, pero no estás escribiendo lo que te digo. ¿Qué estás escribiendo? Vamos a pasar por los pantallas. ¿Entendés? Y me enseñó, me enseñó el Señor, que él en la profecía lo atiene al punto de la ir así. Si él dice tal palabra que te parece antigua, o que no está en la moda, o lo que sea, y él habla en un español viejo, en alemán viejo, en un inglés viejo, es su forma de hablar, y es su derecho de hacerlo, porque él es el dueño de todos los idiomas. Entonces, si él lo quiere decir así, ¿quién soy yo para corregirlo en este sentido? ¿Entendés? Entonces, yo lo digo tal cual como lo dice, punto. Si después la gente no lo entiende, necesitan explicación, yo trato de ayudar, pero no voy a cambiar lo que él ticta, ¿se entiende? Claro, claro. Pero por eso, si una persona no se puede acordar lo que está haciendo, y está poseído por un espíritu, no es como trabaja el espíritu de Dios, porque vos no estás poseído por el espíritu cuando estás hablando en lenguas, vos no estás poseído por el espíritu cuando estás, profetizando, vos no estás, o sea, yo le dije el otro día, cuando hablamos, ¿no? Le dije que Jesús no es un espástico que se tira al piso, que está fuera de control, cuando entrega un mensaje del Padre. Nunca. Nunca. Sino que Jesús está totalmente bajo de control, bajo autocontrol, y él está submetido, su propia voluntad, totalmente hasta la muerte, a lo que el Padre quiere. Y no, nada, nada lo va a cambiar, ni siquiera la ansiedad que te vas a morir con lo que se viene. Nadie lo cambia. Y cuando las congregaciones pentecostales, sí, o pentecostales, pentecostales, son muy abiertos a los dones del Espíritu Santo, que es muy bueno, que es una ventaja, pero al mismo tiempo están muy abiertos a los falsos, falsas manifestaciones del diablo, que imitan cosas de Dios que no lo son, como emborrachado en el Espíritu, la risa santa, tirándose al piso fuera de control, sin ningún sentido, mientras en eso se hacen cosas, no tienen autodominio, no tienen autocontrol, hay un espíritu, un demonio importante, que su trabajo está especializado en imitar el Espíritu Santo, o sea, trabaja como el Espíritu Santo, no tiene el mismo poder, no es omnipotente, no es omnipresente como el Espíritu Santo, pero este demonio lo que hace es, imita al Espíritu Santo en su manejo, en su forma de acercarse a personas, y le mete mentiras, pequeños o grandes mentiras, te dice 90% verdad, y te mete alguna cosita que te puede quebrar el cuello, y vos pensás que Dios es el que está hablando, pero no es Dios que está hablando, ¿me entiendes? y vos, si nosotros no estamos afilados en la palabra, no conocemos lo que dice la Biblia, no estamos en comunicación permanente, real, con el Espíritu Santo real, nosotros no sabemos distinguir cuando es otra voz, pero si nosotros estamos agarrados de la mano de Jesús, y sabemos, conocemos su voz, nosotros sabemos cuando otra voz nos habla, sabemos, la Biblia lo dice, sus ovejas conocen su voz, si nosotros no lo conocemos, su voz es porque no somos sus ovejas simplemente, o si vos crees en Jesús, no lo conoces, es porque no lo conoces, crees que en él, y también los demonios creen en Dios, dice la palabra, pero eso no sirve para nada, creer, sin una acción, que lleva a un cambio en tu vida, no es nada, los diablos, los demonios creen en Dios, y tiemblan, y no se van a decirlo nunca, así que, ¿me interesa? Claro. Así que, por esta razón, yo le invito a vos, que sigas para adelante, y si ves, si vos tenés convicción del Espíritu Santo, que en tu congregación, donde vos te estás congregando, algo está mal, mi recomendación es, hablar entre cuatro ojos, o sea, de cara a cara, en privacidad, con el pastor del lugar, con la cabeza del lugar, decir, mira, el hombre es cabeza de la familia, el sacerdote, el pastor, tiene que ser la cabeza de la congregación, la mujer no está hecha para ser cabeza, o la mujer no está para tomar autoridad sobre el hombre, tu esposa tomó autoridad sobre mí, si hay una corrección que yo necesito de parte del Señor, esa corrección tiene que salir de vos, vos como cabeza, me podés sugerir la corrección, pero tu esposa no, ella te puede opinar a vos, y vos podés hacer la corrección, pero ella no me puede corregir como hombre, así que, fíjate, si lo que estás haciendo, está alineado con la Biblia, y te hago recordar, que el versículo dice, no voy a sufrir a una mujer, que enseña, no voy a sufrir a una mujer, que toma autoridad sobre un hombre, y si vos lo permitís en tu congregación, lo corregís, estamos bien, no quieres corregirlo, te tienes que hacer responsable por esto, eso te lo digo, entre hombre y hombre, porque tampoco no es, no hay que faltar al respeto a un pastor, si él está llamado por Dios de pastorear, si el tipo ni siquiera tiene un llamado de Dios, no tengo que respetarlo como un pastor, porque no tiene ni siquiera llamado de pastorear, pero eso tienes que preguntar al Espíritu Santo, le preguntas, Espíritu Santo, este hombre, tiene un llamado real, del Señor para pastorear para vos, y él te va a dar convicción, le va a decir que sí, o que no, si él te dice que sí, digo bueno, entonces, ¿qué hago? ¿quieres que hablo con él en privado, para darle la oportunidad de corregirse? Muchas veces, sí, pero si vos le corregís, si vos le dejas saber a alguien, que va en contra de la Biblia, y no quiere cambiar, ahí el Espíritu Santo, te va a dejar saber, que quiere él que hagas, que te quedes para ayudar, o que salís a otro lugar, o que tiene otro llamado, trabajo para vos, o quiere que sigues, que sigues en paciencia, apoyando, para resolver los problemas, también es posible, ¿no? Claro, en una profecía, el Señor me dijo, de que yo en realidad, la iglesia donde soy miembro, está muy lejos, está muy distante de donde yo vivo, está como que a unas cinco horas de viaje, así que donde yo asisto, está acá en mi comunidad, estoy a unas media hora, a donde yo asisto, porque es una sucursal de la iglesia, donde yo soy miembro, y bueno, esa es la más cerca, ¿no? a donde yo estoy congregando, pero no, y ahí usted, me trae a memoria, ¿no? de lo que dice, ¿no? que en realidad, el pastor sí, tiene razón, no está tomando el lugar, que le corresponda, ¿no? Y yo no me retiro de esta iglesia, porque el Señor, en una profecía, me dijo, no, yo te pongo en ese lugar, como carbón encendido, ¿por qué? Porque en esta iglesia, hay mucha frialdad, hay mucha frialdad, tanto en la oración, el ayuno, por ejemplo, antes, antes, por ejemplo, el ayuno solamente se hacía de, de ocho de la mañana, a doce del día, esa era el ayuno, ¿no? Entonces, un día, no, el, sentí el celo en mi corazón, de parte del Señor, ¿no? Y entonces, fui, y yo dije al Señor, si es parte tuya, Señor mío, usted va a poner al pastor, que yo prediqué en este día, era un día, sábado, y el Señor, este, tocó el corazón del pastor, y el pastor me dijo, este, vas a predicar en este día, ¿no? Tienes un mensaje, amén, le dije, pastor, tengo un mensaje. Entonces, fui al altar y prediqué acerca del ayuno, ¿no? Porque solamente era el ayuno mediodía, ¿no? Y entonces, el Señor usó mi vida en ese día, porque sentí una unción bien fuerte, de parte del Señor, así que, con tomando textos bíblicos, ¿no? Hablaba, ¿no? Acerca del ayuno, del verdadero ayuno, que el Señor le agrada. Entonces, yo estoy en esta iglesia, donde actualmente asisto, ¿no? Porque siento que el Señor ha puesto mi vida en ese lugar, ¿no? Para levantar a esta iglesia que está desanimado, desalentado, y hay veces en la cual yo quisiera también retirarme de este lugar, ¿no? Porque siento que no están buscando, ¿no? Como yo busco, ¿no? Así como los hermanos en el día de Pentecostés, cómo buscaban con ese anhelo, cómo buscaban del Señor, ¿no? Cómo clamaban al Señor. Y eso yo, lo que tengo en mi corazón, que me gustaría ser compartido por todos los hermanos, que unánimes todos estemos clamando con voz de trompeta, ¿no? Y eso yo como que a veces no siento de parte de los hermanos de la iglesia, muchas veces me siento desanimado, desalentado. No, no decir que yo en mi vida espiritual me desanime, no, sino que como que me impacta, ¿no? Por más que uno les hable, les predique, que no me impacta el hecho de que no toman conciencia, ¿no? de la frialdad espiritual en la cual ellos se encuentran. Ajá, entiendo. ¿De qué parte recibiste esa profecía que estás en ese lugar puesto? Ah, eso de esta sierva que te compartía hermano Mandala. ¿Quién es esa sierva? Es la profetisa que le compartió hace un momento, que le comentaba. No la pastora, sino la sierva que dijo que está mal que haya pastores. Ajá, sí, la esposa del pastor, claro. Ajá, sí, ella. Ajá. no sé, no sé si en algo está mal, en algo está mal ello. En algo está mal, digo, explíqueme usted. No, no, no me parece que esta mujer que te dijo que no hay pastoras y que el señor te puso por alguna razón ahí, me parece que ella está sana desde lejos, ¿no? No la conozco, pero parece que está bien y parece que el tema está con la esposa de este pastor, más que nada. ¿Quieres hablar? Sí. Yo tengo dos cosas que me gustaría pasar. Uno es que si vos querés recibirlo, mi esposa tiene una palabra para vos sobre tu llamada, y lo segundo es, me gustaría ver tus lenguas para ver que estás orando para que capaz te ayude, para que te ayude tu fe capaz un poco, ¿sí? Amén, amén, amén. Bueno, Marcos, la gran pregunta. Marco. Marco. ¿Vos sabés que Dios te ha dado un llamado pastoral a tu vida? Sí. Sí lo sé. ¿Pero no lo estás ejerciendo? No, no, no lo estoy ejerciendo. Y encima viene una esposa de un pastor y te plancha, encima. Eso tiene que cambiar, porque eso no es humildad falsa. Disculpa. Bueno, me parece a mí, por lo que, mientras vos estás contando tu historia, y lo que me parece a mí estar recibiendo del espíritu es que tu paso por esa iglesia, que es como tu gran pregunta ahora en este momento, es una preparación para lo que en realidad el Señor tiene para vos. por eso siento que el diablo te quiere frenar utilizando algunas personas, porque saben que cuando vos te subís a un altar, viene la unción pastoral sobre tu vida, y mientras estás caminando en santidad y tengas el fuego del Señor, se nota, o sea, se nota tu unción, se nota que el Señor te ha dado palabra para el pueblo, se nota la predicación está ungida, porque el llamado no lo elige uno, el Señor te ha llamado como pastor. Entonces, lo que yo siento por el espíritu que pasa es que, si vos vas a esa iglesia, y la gente que está ahí ven, que tal vez, digo, que vos tenés un llamado pastoral también, y ven como Dios te levanta, con solo una vez que estás en el altar, puede llegar a significar algún tipo de amenaza, si la señora del pastor tiene un don de profecía, supuesto, no lo sé porque no la conozco, y vos venís con un don de profecía, para ella puede llegar a ser algún tipo de amenaza también, entonces es como que los espíritus ahí adentro, más allá de que el Señor aparentemente parece que te puso ahí para entrenarte como pastor, de ahí a poco, para aprender actual, porque es lo que aparentemente es lo que vos has necesitado hasta ahora, hay que, te lo digo para que estés consciente de que el enemigo va a utilizar las mismas personas de la iglesia para frenarte, para confundirte, para hacerte dudar, para desvalorizarte, para que cuando, para frenarte especialmente, porque si vos subís a un altar, y te sentís como, como alguien que estuvo reprimido por mucho tiempo, y empezás a hablar, y empieza el agua como que se destapa, y es como una roja, y es como una roja que está fluida, así te sentís, ¿cierto? porque si te veo, es el espíritu que empieza a fluir en tu llamado pastoral, porque estás caminando en tu llamado en ese momento, ¿no? Claro, claro. Y después vienen y te dicen, o no te dan más espacio, o no te siguen entrenando, digamos, porque en realidad, en esos casos entiendo yo, que la otra persona que tiene el mismo llamado, debería estar entrenándote, para que vos después, operes como pastor, ya sea ahí, o en otra iglesia, ¿no? Entonces, cuando no hay mucho conocimiento de esto, cómo se traspasan los oficios, digamos, cómo se entrena a las personas que tienen los llamados dentro de la iglesia, surgen rivalidades, surgen confusiones, el diablo te quiere frenar de diferentes formas, etcétera, y etcétera, ¿no? Pero yo apenas te vi, el señor me dijo, pastor, ya el señor me mostró que, que tenés algunos dones del Espíritu Santo, como confirmación, que tus lenguas ya antes que la hables son del Espíritu Santo, que tus manos están ungidas, bueno, veo, veo muchas cosas para confirmártelas ya desde antes, y nada, ¿no? eso, como que tengas bien en claro que tu llamado es de pastor, y que a pesar de que ahora por ahí estás en un tiempo de preparación en ese lugar, te aconsejo, por supuesto, no te ordeno, pero te aconsejo que pongas en oración delante del señor, que te lleve al camino donde vos puedas desarrollar tu propio llamado, porque el señor trabaja según yo lo entiendo como en estaciones, hay un tiempo para aprender y hay un tiempo para ejercer el llamado, ¿no? Amén, Amén, así es. Algo así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, parecería, siento como en el Espíritu que tu tiempo ahí como que se va cumpliendo, que ya sentís como que necesitas algo más, como que te está quedando chico ese lugar, ¿cierto? Ese es el llamado de Dios, más allá de que las congregaciones tienen sus errores, también veo que has aprendido muchas cosas ahí que te han venido bien, te han edificado, más allá de eso, siento como un círculo que de a poco se va cerrando, y te entra una inquietud en tu corazón de saber, ¿y ahora qué hago? Porque estoy como un perrito encerrado en una jaula y tengo ganas de salir. Claro, algo así, ¿no? Así es. Ajá, sí. Entonces, bueno, tu corazón, antes de que hable en lenguas, el Señor ya me está dando la interpretación de lo que está en tu corazón. Tu corazón le está pidiendo a Dios que te diga lo que tenés que hacer. Amén, amén. ¿Sí? Sí, así es. Tu corazón, o sea, lo que dijiste te lo creo porque el Espíritu me confirma, me confirma esa sed del Señor, las ganas de servirlo, las ganas de, o sea, yo veo que cuando vos estás en la congregación a donde vas, te gustaría cambiar cosas, te gustaría hacer cosas, sentís inspiración del Espíritu Santo de hacer el otro, y te sentís como que no se puede, ¿no? Porque claro, no sos vos la cabeza, digamos. Entonces, yo te aconsejaría orar al Señor para que te ponga a donde tengas que estar para poder ser la cabeza de una congregación en el momento que lo indique, con la gestión que lo indique y de la manera que lo indique. Amén. Amén. Amén, hermana. Sí, lo que sí, este, lo que escuché el otro día que hablaba usted, hermana Noelia, es de que a usted no le agrada salir a la calle, ¿no es cierto? Es algo que a mí tampoco no me gusta, no me gusta, ¿por qué? Porque yo quiero una santidad, y yo siento que cuando salgo a la calle como que me contamino, y ahora acabo de llegar justamente con mis dos pequeños hijos, que uno tiene nueve y mi hijita que tiene cinco años, y no sé, me siento sucio en realidad, yo me siento sucio, y me siento mal, me siento mal cuando estoy ahí, porque veo en la calle como las mujeres andan y como que estuvieran desnudas, la manera como ellos visten, y eso hace que uno se contamine, y uno luego se siente sucio, se siente, yo me siento sucio en este momento, y es por ello que no me gusta salir, incluso cuando yo estoy trabajando, tampoco no me gusta salir, prefiero quedarme todo el día en el trabajo hasta la noche que culmino mi trabajo, y luego regreso a casa, porque no me siento bien de verdad, porque yo quiero vivir una vida en santidad, y si el Señor me llama en este momento, o si me llama en la noche, en la madrugada, y me lleva, quiero irme a su presencia, no quiero ir a ese lugar de tormento, es por ello que, no sé, de qué otra manera yo podía vivir una vida en santidad, no sé si me entiende. No sé, yo creo que eso depende de cada uno, de lo que el Espíritu quiere para cada uno. Simplemente es un proceso que hay que adaptar a tu llamado, que un pastor tiene otro trato con las personas que un evangelista, si un evangelista me dice que no puede salir a la calle, no va a ser evangelista, por ejemplo, entonces, el evangelista tiene que salir a la calle, pero un pastor, un pastor en su preparación, no veo bien que se está apartando del mundo, pero después en algún momento cuando está pasando, tiene que saber cómo agarrar las herramientas, y arreglar el auto sin ensuciarse todo, ¿cierto? Entonces, es importante aprender cómo puedo trabajar con las máquinas, sin que en cinco segundos me quede todo el delantal ensuciado, ¿cierto? Y lo principal es ensuciar el delantal en cinco segundos, y no hicieron nada todavía, y los que están más avanzados, trabajan todo el día, y no tienen casi ninguna mancha, ¿cierto? Entonces, esto es parte del aprendizaje, y es simplemente una etapa que estás pasando ahora, que te estás preparando en esa santificación, y después en algún momento el Espíritu de Dios seguramente te va a volver, te va a llevar a volver a entrar en contacto con la gente, porque el pastor tiene que cuidar las ovejas y alimentarlos, por eso se llama pastor, y puedes alimentar, si vos no estás en contacto con ellos, es importante que estés en contacto con ellos y que lo conoces, y que conoces el carácter de cada uno, para poder tener compasión y para poder ayudarla a la oveja para que se mantenga sana y en condiciones, ¿no? y eso necesita un cierto vencimiento del mundo, ¿no? O sea, cuando vos ves a la vida de Jesús, le vas a encontrar que él se aparta y vuelve, y se aparta y vuelve, pero siempre está centrado, pero ¿por qué está centrado? porque se aparta y ahora está anclado en Dios y vuelve con el anclaje en Dios, está balanceado, no es que le gusta a Jesús estar sentado con millones de pecadores que no se quieren arrepentir, sino que Jesús viene con lo que ve del Padre, lo que escucha del Padre, le entrega el mensaje del Padre, le enfrenta a las personas en su alrededor con el hecho que él es un espíritu vivificante, que tiene potestad de dar vida, y después esas personas tienen que tomar sus decisiones, pero no se queda, no se queda sentado en la mugre en ese sentido, sino que saca, rescate a los pedazos de madera, a los troncos de madera, que no están para quemarse, ¿cierto? Le saca los troncos del fuego, que no se quemen, pero no saca todos, saca lo mejor nada más, saca el trigo y la cizaña se hace, se hace ceniza, ¿no? Así que, en este sentido, lo va rescatando, vino a buscar lo que hay que rescatar, que estaba perdido, pero lo que estaba perdido, vos te acordás que era algo tuyo, porque si no era algo tuyo, no es algo que perdiste, ¿se entiende? Claro. Pero si nunca era algo tuyo, no lo perdiste, entonces no hay nada para salvar, ¿se entiende la diferencia, ¿me entiendes? Si vos perdiste tu pichitaña, es tuya, y vos te acordás que la perdiste, y que siempre era tuya, vos vas a rescatarla, y la recuperaste, pero la billetera de otro, o los hijos del diablo, o quien sea que están contentos en su pecado, ellos no están para que yo los recupero, porque no son míos. Más que todo, tiene que ser a Dios, pero ellos por su propia voluntad, no son míos, no salieron de mí, nunca eran de nosotros, etcétera, sino que ellos están contentos en su pecado, y yo no tengo que sentarme en la mugre con ellos, cuando yo me siento en la mugre, en contacto con el mundo, es para ayudar a aquellas personas, que no están contentos en esa condición, y que quieren quitarse la mugre, que no quieren ser más mugrientes, a esas personas mugrientes, los que no estén contentos con eso, los que están quebrantados, que tienen sed a Dios, a estas personas puedes sacar de ahí, y ministrar y ayudarles, pero los que están bien en su pecado, el homosexual que no se quiere arrepentir, no hay nada para decirle, le puedes contar el evangelio, y decir, si no te arrepentiste, vas a un infierno, y él te cree o no, ¿entendés? Pero no, por eso, lo veo bien, que te estás apartando y preparando, a lo largo vas a tener que volver a entrar en contacto con la gente, de una manera, que tu oración, y tu fuerza en Dios, te permite que te mantengas limpio, por más que estás en contacto con la gente, y te doy un ejemplo práctico, si nosotros vamos a una galería, en el peatonal, o donde sea, ella tiene una naturaleza, una constitución profética, entonces ella es muy perceptible, y muy sensible a la gente, ¿sí? Claro. Pero yo no tanto, yo no tanto, porque ella es mujer, receptora, como mujer, tiene, tiene constitución de profetiza, absorbe todo como una esponja, es muy cansador para ella, cuando estamos en un peatonal. Sí. Pero yo, yo tengo un llamado de enseñanza, y soy hombre, soy un emisor, no recibo todo como una esponja, no soy una esponja de agua, yo tengo que emitir, no recibir, yo emito lo que recibo de Dios, pero no recibo de la gente, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a mí no me impacta, a mí no me impacta, si vos decís que estás de acuerdo o no, mientras que yo, en mi convicción, en el Espíritu Santo, estoy bien, porque yo tengo que emitir, y no recibir, ¿se entiende? Entonces, por mi naturaleza, y por mi llamado, y mi constitución, a mí no me impacta, cuando voy pasando por el peatonal, porque me, me impacta muy poco, por más que hay mundo mundano, y que hay gente con poca ropa, y todas esas cosas, no me impacta tanto, porque soy hombre, y, tengo otra constitución que ella, pero ella, solamente la música, solamente lo que hablan en la calle, solamente las malas palabras, que uno va escuchando inevitablemente, ya le hacen efecto, hasta el punto, que tiene que orar, o que yo tengo que orar para ella, porque oramos juntos, Para, para que te quedas más livianito, luego de, estar en ese ruido espiritual, ambientalmente, si lo querés llamarlo así, ¿no? Entonces, hay que, también hay que sacar eso, porque si no, se te pega, y te pones como, cansado, ¿no? Te cansa espiritualmente, porque te vas como agotando. Claro, claro, sí, hermano Mandala. Y ahora, por ejemplo, este, el, como decía la hermana Noelia, eh, yo siento, en, cuando, eh, busco la intimidad, como enseñó, a través de la oración, siento fuego en mi mano, y, y por qué, por qué el fuego, y en qué momento usarlo, para qué usarlo, no sé, yo es cuando oro, siento como un fuego en mi mano, siento ese fuego, ¿no? Y yo cuando estoy acá, por ejemplo, orando de madrugada, empiezo y empiezo a reprender, ¿no? Levantando mi mano, empiezo a reprender, ¿no? Todo espíritu que se quiere levantar, ¿no? No sé si es, no sé si es este, amén. Bueno, yo le puedo decir lo que, lo que me muestra a mí el Señor, las visiones, cuando yo lo miro a usted, veo, colocando las manos sobre la gente, para que reciban el Espíritu Santo. Sí, amén. Sí, eso hago. Lo veo, amén, sí lo hago, hermano. Lo veo colocando las manos sobre la gente, para impartición, para eso, son algunas de las cosas que usted tiene ungidas las manos, como pastor. Yo creo que, que los pastores oran por la gente casi continuamente, ¿no? Y mucho con imposición de manos, según lo que he visto, ¿no? Ajá, amén. Las visiones que el Señor me muestra ahora, para que usted tiene las manos encendidas en fuego en el Espíritu, es para lo que dijimos, impartición del Espíritu Santo, impartición de dones, profecía con imposición de manos, o sea, el Señor le ha dado el don de profecía para que usted profetice sobre las ovejas, que el Señor preparó para que usted pastoree con imposición de manos. Amén. Inclusive lo veo colocando las manos sobre la gente para orar por liberación. Exacto, quebrar maldiciones con imposición de manos, etcétera, o sea, todo lo que el Espíritu Santo le vaya indicando, cuando usted ahora está sintiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo veo encendido fuego. Amén, gloria a Dios, sí, siempre, siempre. Bien, amén. estoy contenta porque lo veo muy encendido en el Señor, y le decía que usted tiene que, usted, de parte del Señor me parece que viene esto, que le recomiendo como que el Señor le dice que confíe más en la voz del Espíritu Santo en usted, porque usted sabe esa tierra María del Espíritu Santo, pero a veces, a veces, se deja llevar por lo que dice el hombre, aun cuando va en contra de lo que le está diciendo el Espíritu Santo que haga. Entonces, tiene, usted está, tiene todas las herramientas, tiene un llamado, tiene dones que el Señor le ha dado para responder a ese llamado, usted tiene amor por el Señor, usted está buscando la santidad, y son un montón de, de puntos a favor para, para tener éxito, éxito, no lo que Dios lo llamó, así que los motivos, confía un poco más, en lo que Dios le dio, y en la guía del Espíritu Santo en usted, para que cuando el Espíritu le diga, bueno, ahora, Marco, quiero que ores por tal persona, que le pongas las manos, para que reciba el Espíritu Santo, o ahora, coloque las manos, para intervisión de lenguas, ¿no? ¿no? Bueno, ahora, Juan, profetice sobre tal persona, que lo vaya haciendo donde el Espíritu lo vaya guiando, no sé si adentro de la iglesia, pero si no es en esa congregación en la calle, o en, o en, en su casa, no sé dónde, pero donde el Espíritu lo, lo vaya guiando, así que simplemente confíe y, y obedezca al Señor. Bueno, mi recomendación para una persona que tiene un llamado de pastorear, es que comenzaste a pastorear, quiere decir que, lo más simple es, tú comenzaste a alimentar a las ovejitas que están en tu alrededor, o sea, simplemente, usas tu constitución, y lo pones en práctica, cuando se acerca una oveja, suelta, le das pasto, y come, y cuando viene otra ovejita, le das pasto y come, y después de una semana, las dos ovejitas vuelven y traen una tercera, y bueno, la congregación se forma alrededor del pastor, así que olvídate, no es que la congregación es un lugar que se construye de la nada, no, donde hay comida, están las ovejas, ¿entiendes? Las ovejas, las ovejas no van al concierto, las ovejas van, en donde saben que reciben agua y pasto, ¿sí? Hola, 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 ella es mi hija, Briana, él es Renzo, Felicitaciones, hola, 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 son mis dos regalos que el señor me ha dado, y creo que uno viene también en camino, porque he tomado el consejo que ustedes dan, de no usar métodos anticonceptivos, nunca lo hicimos tampoco, nunca lo hicimos, usábamos siempre lo que era el ritmo, no sé, el ritmo de, en el periodo de la mujer, ¿no es cierto? Usábamos ese ritmo, ¿no? Y nunca usamos los métodos anticonceptivos, hasta que mi tía también me dijo, ¿qué? ¿cómo que no vas a usar? ¿que nunca has usado? No le dije, no debo usar, tampoco, no tengo por qué usarle, la hija, no a mi tía, y no, nunca lo hicimos, y no sé, creo que mi esposa también está en cinta hoy en día, no sé, vamos a esperar, si es la voluntad del Señor que sea. Ah, ajá, bueno, veremos, veremos que el resultado que hay. Bendición. Sí, si el Señor, amén, si es la voluntad del Señor que sea así. Amén. Muy bien. Bueno, por eso, retomo si querés, que las ovejas se van en donde hay agua y pasto, las ovejas no se van al desierto para morirse de hambre normalmente, al menos no es propósito. Entonces, donde hay agua y donde hay pasto, las ovejas se van juntando, ¿sí? Eso es como los alemanes que se juntan donde hay cerveza libre, si hay cerveza libre se juntan todos los alemanes en un lugar, y así es también, la palabra dice, comprar pan sin moneda, ¿cierto? Sí. Y el pan que compras sin moneda, es a donde vas llevando las ovejas como pastor, que ellos comienzan con el pasto, comienzan con el agua, pero a lo largo, cuando está madurando la persona, uno está buscando de darle una comida más sólida, de darle una sustancia verdadera, para que esta persona, la oveja, también se puede convertir en un pastor, por supuesto, el pastor verdadero, es Dios, no hay otro pastor, ¿cierto? Amén. Es Dios mismo, o sea, la Biblia dice que Jehová, el Eterno, es pastor, y también que Jesús, como hijo de Dios, también es pastor, ellos juntos, son el pastor verdadero, así que nosotros no podemos pastorear por nuestra cuenta, es imposible en realidad, como vos lo sabes, ¿no? Pero podemos dejar al Señor que pastorea a través de nosotros, y hacernos participantes, para su gloria y para su reino, ¿cierto? Y eso es lo que hay que hacer, así que simplemente comentar y alimentar las ovejas que aparecen, cuando vos ves a una oveja que está lastimada o que tiene hambre, vos te haces casa y te fijas que le falta, y con las herramientas que tenés, le ayudas, le das para comer, le das agua, le das comida, lo que necesita. Pero, hermano Mandala, eso sería cuando el Señor ya me entregue una congregación, ¿no? ¿cierto? ¿no? Porque donde estoy congregando, no creo que podría ser, porque ahí está como cabeza otro pastor. No sé si el Señor te va a entregar a una congregación, lo que estoy tratando de decirte es que, cuando vos saliste de tu casa, te vas a encontrar con ovejas y con lobos, y los lobos no los vas a dar comida, pero a las ovejas que te cruzas en el camino, le vas a ver si está lastimada y herida, si necesita algo. Claro. Y la congregación, que es cuando las ovejas se juntan donde hay comida. La congregación se forma, se forma alrededor de su fuente de alimentación. Si vos sos, si Dios alimenta las ovejas a través de vos, entonces las ovejas se van a juntar, las ovejas se van a juntar alrededor tuyo, porque vos sos el que los alimenta, ¿me entendés? Ajá. Bueno, ahora, antes que seguimos, me gustaría, queda entendido eso, simplemente, hacer lo que puedas, y lo importante es que no esperes, ¿se entiende? Claro. O sea, no te sientas esperando que Dios te toque la puerta y te entrega una carta que dice que ahora sos el jefe de esa congregación, no hagas eso. No hagas eso, sino que levantate, tomar la iniciativa, seas alerta, estate alerta a las ovejas que hay y que necesitan comer. Y cuando ves una, te acercas y dices, hola, ovejita, ¿estás con hambre? Estoy con hambre. Y no encontraste nada, no encontré nada. Mira, la palabra de Dios dice, y le das comida, pero no te desesperes porque la palabra de Dios dice, y le das más palabras, pero estoy triste. Bueno, vamos ahora que Dios te sana de tu tristeza, pum, y la sanas, y le pones una, una cuerita en el espíritu. Una venda. ¿Sí? Una venda. Una venda. Entonces, las ovejas que vos lo estás tratando bien, automáticamente, todo lo que Dios tiene puesto en tu camino, van a volver a ti, porque saben, que vos sos la persona asignada para guardar sus almas. Ellos lo saben solos. No necesitas ningún hombre que te lo confirme ni nada. Ellos lo saben dentro de su propio espíritu, que vos sos la persona. Ellos no dependen de ninguna congregación ni de nadie. Es una cosa entre vos, vos y las ovejas. Ajá. Ok. Ok. Bien. Y la entendía. Bien. Ajá. Bien. Perfecto. Vamos a otra cosa. ¿Qué tal tus lenguas? ¿Quieres orar un poco en lenguas? Sí. Mi esposa te frena cuando te da la interpretación. Y así avanzamos. Ya. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Oramos? Déjame solamente que oro antes. Siento que hay que orar. Amén. Amén. Padre. Señor. Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en la vida de Marco. Te doy gracias por su alma. también le doy gracias que estás llamando pastores, que necesitamos muchos pastores, muchísimos nos faltan pastores necesitamos hombres que están caminando en tu espíritu y que están caminando en la autoridad le pido al Padre que le das esa convicción que le haces entender, revelar tu palabra a él cuando le está leyendo tu palabra, para que él entiende cuál es su rol, para que él entiende cuál es su función en tu espíritu que se olvide de sus miedos y de sus dudas y de sus de sus cuestiones que se hace a sí mismo sobre su llamado sino que él hace ese lapso de fe para tomar este llamado, tomar esa responsabilidad, tomar la iniciativa y darle para adelante sin miedo a nada, así que le pido Señor que le des más convicción y que le quites cualquier espíritu de confusión, que le quites cualquier brujería contra él que le aborte todas las misiones del enemigo para molestarle para torturarle, para atacarle en el nombre de Jesús levanta un escudo de fe en su alrededor y él tiene fe te pido igualmente que le das más fe aún te pido que le levantes en el espíritu que le des un corazón humilde porque eso es lo que él quiere y es lo que vos querés y lo que yo quiero así que todos lo queremos y vos Jesús también lo querés y el Espíritu Santo también así que todos estamos de acuerdo así que te pido que le des este corazón de carne blando humilde que está preocupado por las ovejas para sanar para llevarlos a tu reino a la vida eterna para que el día que se termina su tiempo en este en este planeta que él se encuentra con vos contento por todos los almas que él nunca abandone es oración para ti y te deseo que te liberes en el nombre de Jesús de todas las dudas de todas las limitaciones que te ponen los hombres en tu camino de todas las trabas palos que te tiran en la rueda lo oro en el nombre de Jesús que no le des más atención que tu atención está reservada reservada al Espíritu de Dios y no a los espíritus de los hombres en el nombre de Jesús quebro toda maldición por escuchar demasiado a los hombres de más lo que corresponde quebro cualquier maldición que vino sobre ti por causa de haber prestado demasiado atención de lo que dicen los hombres en vez de lo que dice el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús te doy más libertad en el nombre de Jesús en este momento cualquier ansiedad que está escondida en este cuerpo lo ataca en el nombre de Jesús le tienes que ir y te tortura en el nombre de Jesucristo cualquier ansiedad que está en este cuerpo le tortura y te tienes que ir impaciencia y ansiedad váyate en el nombre de Jesús vete mandate cualquier miedo escondida que está en este caso que tu tortura en el nombre de Jesús y te aplasta tu cruce en el Espíritu a ti a cada conducto miedo salga en el nombre de Jesús nos departamos de ustedes miedo por economía en el nombre de Jesús te destruyo arroncó santa letra miedo de no poder sostener su familia si toma su llamado en el nombre de Jesús aborto en misión en el nombre de Jesucristo el Señor el Señor Jehová Eterno le va a mostrar la medida y Dios es capaz de hacer este movimiento y de levantarte y de sostener tu familia si vos le estás obediente a Él así que no tengas miedo de ninguna forma no lo permites en tu corazón por esta causa Señor te pido que le sigas evolucionando sus lenguas que le refuertalece sus lenguas y que lo haces más fuerte a un hombre de Jesús Señor te pido que le digas grandemente con tus dones que le des don de milagro que le des dones de sanación como pastor en el nombre de Jesús te pido que le da siempre una actitud de humildad que nunca se olvide que siempre se lo quiera grabado su mente que Él es que sin Dios no puede hacer nada y que la humildad es básico y necesario un rendimiento totalmente necesario para sobrevivir para ser alguien en el reino de Dios y que cualquier orgullo y tristeza se tiene que ir en el nombre de Jesús cualquier falsa expectativa que tenga en sí mismo lo hay en el nombre de Jesús cualquier tristeza tristeza y opresión y opresión por querer hacer la voluntad de Dios y encontrarse con frenos en el nombre de Jesús todo eso tristeza y opresión en conjunto lo se ha hecho en el nombre de Jesús salgan fuegos en el nombre no estoy ni un minuto en este cuerpo del Espíritu Santo santificado el templo cuando estás bienvenido estás bienvenido estamos llamando los gozos que ha habido en el nombre de nosotros fuego se dio la presencia sobre mí en el nombre de Jesús Santo aleluya déjame déjame orar para vos Marco dale amén amén tienen que aprender que cuando uno ora para otro el otro tiene que recibir oración se puede hacer que dos hablan en el teléfono al mismo tiempo ya sé que no es a propósito y que es un mal costumbre que lo hacen en todos lados pero es la hora de corregir estas cosas así que cuando vos vas a enseñar a otras personas acordate si vos oras para alguien la persona tiene que recibir oración si lo quiere recibir y cuando la otra persona ora para ti vos tienes que recibir oración no puede ser que yo estoy hablando y vos estás hablando y nadie entiende nadie sabe que estamos orando así que eso es un detalle no más no es para retarte es un detalle para llevarlo en horas y te sacar esa mala costumbre de las congregaciones que lo vean en todos lados que todo el mundo va orando totalmente como una ensalada mixta y nadie sabe quién está orando así que eso no es bueno hay que orar por turno vos oras todos pueden orar vos puedes orar yo puedo orar ella puede orar todos podemos orar pero que sabemos los tres qué es lo que oramos hoy y si no lo sabemos al fin del día es porque estamos en un caos bueno sigo amén pongas el fuego del Espíritu Santo con este momento levantarle levantarle como pastor dale una unción fresca en el nombre tuyo Jesús Señor te pido por protección cuando él está durmiendo quebró todos los ataques de brujería cuando él está en el estado del descanso le pido que le enseñes sobre el descanso en vos el Shabbat verdadero que es cuando estamos en Cristo descansando confiando y entregando nuestra vida nuestra conciencia en tus manos Señor le pido Señor que le enseñes como vos lo levantaste todos los reglamentos el viejo pacto en el nuevo pacto al Espíritu y a la eternidad y te pido que se lo reveles a él para que lo pueda enseñar de la forma correcta cuando está alimentando las ovejitas en tu nombre Jesús Amén 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 lléname cúbreme con tu sangre preciosa Señor mío fuego a tu presencia en esta hora Señor cúbreme Padre Santo está bien está bien lo que dijiste antes Amén Bueno, recién estabas a través de las lenguas estabas luchando contra la opresión de los espíritus alrededor tuyo, estabas haciendo guerra espiritual Amén Un respiro de lenguas Punto Interpretación Otro respiro y así va Amén Cuando oras en lenguas le estás diciendo lo que te dije hace un ratito atrás que estás con muchas ganas de servir al Señor estás en llamas por el Señor te veo, te vi recién cuando estabas orando en lenguas pidiéndole a Dios algo así como dale Señor, decime qué tengo que hacer mandame, mandame Señor, envíame a mí y te vi como un como un guerrero samurái que tiene las espadas y como que da la vuelta con la espada y después se queda con la espada clavada en el piso como preparado para recibir órdenes o algo así así como que fuerte en la palabra igual significa por eso te veo con la palabra sí vi ese sueño es un sueño una espada de oro es un sueño sí, es un sueño tuve un sueño en el cual tenía una lucha con dragones y tenía esa espada de oro brillante sí tuve ese sueño buenísimo eso es bueno bueno, entonces el Señor está confirmando hablando de nuevo lo que te dijo en el sueño ¿no? ajá amén amén otra frase Marco y taraykatán tarayzame que tempeta y saquito quinta ahora te veo con una biblia en el espíritu y le estás pidiendo al Señor le estás diciendo que anhelás predicar sobre su palabra a la gente que le estás pidiendo que te dé la oportunidad de hacerlo amén amén sigue sigue arraija san sarraise tente tente quinta arraiza quito queme quinta arraiza y también le estás diciendo al Señor que en tu corazón estás anhelando poder cuando viene cuando ves alguna mentira en la iglesia tener la autoridad o que el Señor te dé el espacio para poder cortarla porque se ve que te da te da sentir celo por el Señor cuando ves algo que está mal o el discernimiento que Dios te dio el discernimiento entonces cuando vos ves que una persona está haciendo algo mal que no está de parte del Señor muchas veces sentís el celo de Dios tenés ganas de arrancar esa mentira de la iglesia o de corregir a la persona pero bueno como dijimos antes todavía tu espacio no está revelado entonces te sentís como le estás diciendo al Señor permítime algo hacerlo porque yo sí tengo ganas de luchar contra las mentiras en la iglesia y separar lo que está bien de lo que está mal digamos y actuar así que nada estás preguntándole de nuevo al Señor qué tengo que hacer decime a dónde tengo que ir cómo cómo tengo que empezar cómo tengo que seguir y creo que estoy sintiendo en mi espíritu que el Señor quiere hablarte lo escucho a Él respondiéndote diciéndote que todo que no te preocupes que todo está bien lo veo a Dios orquestando tu vida todo alrededor moviendo todas las piezas de tu vida acomodando las cosas para ir preparándote el camino lo vuelvo a escuchar que dice hijo mío no te preocupes yo estoy armando el rompecabezas escucho que dice el Señor ahora no podés ver las cosas con claridad dice el Señor porque las piezas están no están en su lugar todavía veo como un rompecabezas cuando está a mitad de armar o algo así y dice el Señor todavía no podés ver con claridad la figura la imagen del rompecabezas la visión que tengo para vos eso representa el rompecabezas porque lo estoy armando todavía todavía no están los tiempos cumplidos escucho que dice el Señor pero no te pongas ansioso porque lo que te está pasando espiritualmente es como que la temperatura va subiendo va subiendo dentro tuyo esta ansiedad de servir estas ganas de servir al Señor y de responder a tu llamado y el Señor dice que dejes que ese fuego vaya creciendo porque Él lo está haciendo en vos pero que a la vez te mantengas en calma porque Él está aún armando el rompecabezas de la visión cuando el rompecabezas esté finalmente armado finalmente vas a poder ver la visión que Él tiene para tu vida el propósito el camino la forma de responder a tu llamado y también te veo ahora hablando con esta mujer y el Señor me confirma lo que te dijo mi esposo antes que cuando venga una mujer que no hable de parte de Dios que no tenga dudas de lugares como con la palabra que cuando venga alguien a decir algo que en realidad no viene el Señor Él te dio discernimiento para que te conozcas y resistir estas palabras porque veo en el Espíritu que has estado comiendo palabras proféticas que no vienen del Señor esas palabras se comen en el Espíritu cuando alguien te profetiza entonces dice el Señor lo que vos tenés que hacer cuando el Espíritu Santo te dice que no las comas es abrir la boca refutar esa palabra profética falsa para que no te entre se quede afuera tuyo y dice el Señor que no te preocupes tanto con tu familia como Él está armando tu familia cuántos niños te va a dar y eso que también es si bien estás pegado al Señor vos en tu casa hay una pequeña preocupación adentro de tu corazón de cómo todo eso dice el Señor que no te preocupes eso te veo bien veo tu familia bien los veo en armonía veo que hay paz en tu casa y si la veo a tu mujer la veo con pancita la veo embarazada y veo que el bebé este que el Señor le da a tu mujer ser como tu compañero este alma que el Señor te manda va a ser tu compañero veo como que este alma que el Señor manda va a tener hambre por las cosas de Dios y eso te va a dar una satisfacción te vas a sentir acompañado aún desde chico dice el Señor que el niño va a manifestar este amor por el Señor y como el mismo fuego de subirse al altar que tenés vos el Señor me manda ahora a cortar todas las maldiciones sobre tu vida que te han atado hasta ahora así que rompo toda cadena alrededor de marco que haya sido colocada en el Espíritu a través de palabra cualquier maldición que le hayan lanzado sobre su vida la cortamos ahora en el nombre poderoso de Jesucristo lo desato de pies a cabeza en el Espíritu ahora mismo es libre en el nombre de Jesús desato sus muñecas en el Espíritu ahora en el nombre de Jesús corto toda brujería sobre su vida para que él no responda al llamado abro todas las puertas que el enemigo quiso cerrar hasta ahora veo que el enemigo ha querido cerrar las puertas pero ahora en el nombre poderoso de Jesucristo las abro proféticamente dice el Señor no te preocupes por la economía porque yo hoy abro los cielos y llueve bendiciones económicas en tu vida no te preocupes porque yo voy a proveer dice el Señor y te veo estudiando la palabra estudiando la Biblia solo en tu casa el Señor dice que manda ángeles a explicarte las escrituras cuando estás leyendo después de eso el Señor me está mostrando que cuando Él te revela una parte de las escrituras a través de sus ángeles que vos te estás preguntando en tu corazón cómo puedo pasar esto a las otras personas dice el Señor no te preocupes por eso tampoco porque no vas a ser vos el que lo pases sino que lo voy a hacer yo a través tuyo del Espíritu Santo un poco de nuevo marco de pies a la cabeza ahora un ángel está derramando aceite sobre tu cabeza ahora de la cabeza hasta los pies mostrame tus manos por favor colocalas en posición de recibir para arriba suaracastamacintaracabamastorikianansontoro quebebemasa el Señor el Señor me muestra ahora que tus manos están siendo ungidas doblemente de lo que estaban antes que tus manos se prenden fuego más aún que antes aumento la unción sobre las manos de marco en el nombre de Jesús suaracastamacintaracabamasto veo que el Señor ahora te entrega una espada arriba de tus manos en el Espíritu suaracastamacenterikiamastarorokkebemansontaracabamasta dice el Señor yo te he estado hablando continuamente sobre la espada del Espíritu dice el Señor casiaracastamacontorokopamastaroro quebebemansa hoy es el día en que la recibís en el Espíritu dice el Señor he preparado este momento para que la recibas ahora en comunión con otros hermanos dice el Señor es una espada plateada la veo grande kiaracastamacontorokabamasta espada de doble filo dice el Señor te doy ahora grande plateada pesada poderosa cuaracastamacantorikiamastaracabamastoro antes tenías una espada dice el Señor en el Espíritu pero ahora te doy una espada mayor una espada más grande dice el Señor significa que la palabra ahora va a tener más poder Él está duplicando el poder de tu palabra en el Espíritu ahora dice el Señor lo creemos recibilo dice el Señor ahora yo bendigo a los que me aman dice el Señor y me has estado amando por mucho tiempo en silencio dice el Señor y el Señor me muestra que te molestan mucho las injusticias que Él te ha dado también misericordia en tu corazón ganas de ayudar a la gente que te sentís mal que te sentís que tenés que hacer algo cuando alguien está tratando mal a otra persona vos querés ayudarla y meterte en la situación y aplicar justicia el Señor Dios Padre ahora me muestra y quiere que sepas que Él está pesando estos actos en la balanza que Él está viendo cuando vos estás cuando vos estás actuando cuando ves situaciones injustas y abrís tu boca en favor de la víctima dice el Señor yo estoy viendo estas situaciones y las estoy pesando en mi balanza dice el Señor quiere decir que Él está mirando todo lo que haces y que Él está teniendo en cuenta todas estas veces donde vos abriste tu boca en favor del que estaba siendo maltratado en cualquier manera que Él lo tiene en cuenta y que Él lo ve dice el Señor para que lo sepas cualquier arritmia que Marco tenga en su corazón cualquier arritmia escondida en el corazón la sano ahora en el nombre de Jesús sanidad escucho la palabra sanidad en el corazón colocate la mano en el corazón por favor proclamo sanidad en el pecho en el corazón y en todo el pecho en el nombre de Jesús cualquier problema por causa de espíritus de nicotina en los antepasados lo arreglamos ahora en el nombre de Jesús cualquier vicio que Él traiga en su sangre por causa de nicotina del pasado o de los ancestros cancelamos toda maldición por la nicotina ahora y sanamos todo efecto que haya quedado por este vicio guardado en la sangre en el nombre de Jesús remuevo todo eso de su sangre en el nombre de Jesucristo veo las venas veo que hay problemas en las venas no son graves pero problemas de circulación dice el Señor hoy te restauro corre la circulación en el cuerpo de mar con el nombre de Jesús abro todos los canales circulatorios la sangre se restablece la circulación de la sangre se restablece ahora en el nombre de Cristo Jesús limpio su sangre de cualquier desecho de cualquier veneno de cualquier trabajo que el enemigo haya hecho en él en el nombre de Jesús cualquier problema de tener los pies fríos por causa de la circulación lo sano ahora en el nombre de Jesús restablezco sus pies en el nombre de Jesús cualquier bloque de hilo que le hayan colocado en sus pies en el espíritu por causa de brujería lo quito ahora en el nombre de Jesucristo y restablezco la circulación en sus pies en el nombre de Jesús te han colocado un bloque de hielo las brujas en el espíritu en tus pies para que no te puedas levantar y no puedas caminar y no puedas correr en el espíritu ¿entiendes lo que digo? para frenarte para congelar tu caminar así que hoy rompemos ese hechizo ese conjuro en el nombre de Cristo gracias Señor tus pies son besos ahora te veo libre ahora en los pies toda lanza que le hayan clavado a nuestro hermano Marco en el espíritu por brujería la arrancamos ahora en el nombre de Jesús y sanamos toda consecuencia espiritual restablecemos cualquier eh imparto don de interpretación de lenguas en mi hermano Marcos en el nombre de Jesucristo Señor dale visión cuando él interprete las lenguas en el nombre de Jesús el Señor me está mostrando estas imágenes cuando empieces a interpretar las lenguas imágenes que vas a tener que aprender a interpretar porque es una interpretación no una traducción de las lenguas el Señor me está mostrando que vas a interpretar lenguas inclusive vas a darte cuenta cuando sean demoníacas las lenguas el Señor dice te voy a dar discernimiento para interpretar hasta las lenguas demoníacas para que mi iglesia no esté en engaño dice el Señor para que las ovejas que vos para que vos sepas cuáles lenguas son mías y cuáles no dice el Señor me imparto ahora interpretación de lenguas en mar con el nombre de Jesucristo gracias Señor sopla el viento del Espíritu Santo en la boca de mi hermano en el nombre de Jesús él va a empezar a interpretar las lenguas ahora en el nombre de Jesús veo dos ángeles trabajando en tu cabeza ahora para que empieces a interpretar las imágenes que vas a recibir de parte del Espíritu Santo de Dios inclusive veo que vas a empezar a recibir más visiones proféticas confía dice el Señor no dudes no permitas que ningún espíritu de duda ni incredulidad te frenen dice el Señor soy yo que estoy respondiendo tus oraciones soy yo que te estoy regalando mis dones dice el Señor hoy es tu día de libertad dice el Señor hoy es tu día donde te llamo a salir afuera de la cáscara dice el Señor te veo bailando en el Espíritu como confirmación bailando en el Espíritu Santo quiero decir dice el Señor que Él es el que a veces te levanta en el Espíritu Santo y te hace danzar guiado por el Espíritu Santo porque dice que los pastores tienen muchas cargas y a veces o los que tienen llamado de pastor se juntan las cargas en la espalda son cargas espirituales pesadas entonces dice el Señor yo te di este sería como una forma de alabanza para que te alivies porque muchas veces a medida que vayas respondiendo tu llamado vas a sentir las cargas espirituales en la espalda que te empiezan a llevar para abajo dice el Señor por eso yo a veces te levanto en el Espíritu cuando estás alabando y te pongo a danzar dice el Señor porque cuando haces esto estas cargas se van y te sentís libre de nuevo y viene un Espíritu de libertad y de gozo en el Señor es para equilibrar tu camino dice el Señor aleluya gloria a Dios su hermano a Santo dice el Señor levanten sus manos ahora y alabenme y agradezcan dice el Señor porque este es el día dice el Señor de la redención y escucho la palabra gracias gracias el Señor quiere que le agradezcamos a él aleluya amén gloria al Señor gracias Señor gracias gracias amén amén hermana bendito sea Jesús amén hermana toda la gloria sea a él hermana somos simplemente vasos para servirle al Señor así es amén aleluya amén gloria a Dios que gusto hermano que gusto hermano mandala hermana Noelia haberme comunicado con ustedes este si sentí el fuego 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 del Espíritu Santo sentí el fuego a Ray Sama Kenta Osama Sama Kenta Ika Sorokita Maisa Sama Kenta Ayam Kaya Sai Santo eres tu Señor probado a interpretarlo Marco intentar de interpretarlo oh mi alma te alaba Señor mi alma te alaba Señor ah bueno mi alma te alaba Dios mi alma te alaba mi corazón te anhela más y más Señor y anhelo vivir una vida en santidad para ti amén está bien cuando estás solo y orás fíjate si te comienzan a venir imágenes de la interpretación para poder interpretarlos en este momento hermano en este momento cuando vos quieras amén gloria a Dios tienes que hablar en lenguas y después fíjate si se te viene en lenguas amén amén ahora es anáquito con todo y casar a que montará y saque de quem va y tam yaya say a quem va y te y se me quinta tantara esa mente que no está acá está acá la esa y to yo como quinto y sarah esa máquina ya esa santo santo es tu nombre señor nada nada todavía hermano mandala no no veo no alcanza a ver ni una imagen todavía santo 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 raíz a quinta y to yo somos quien me quinta y talla santo aquilla santa tanta reisa y tama que ya panza y 20 y ta tanta reisa que en todo todo bueno no te preocupes marco simplemente simplemente tienes que revisar tu corazón sacarte las dudas en el tiempo nada más y seguramente a la medida que tus sueños van siendo más vívidos y cuando tus visiones se te vienen también en el día y todo así cuando va creciendo tu don profético en algún momento también la interpretación de lengua seguramente va agarrar fuerte y las dudas que todavía tienes en tu corazón se van disminuyendo seguramente así que pero bueno no lo tomo a lo liviano sino que revisarlo en tu corazón y no le des espacio de las dudas compartirlo con la palabra para eso tienes la espada cuando se te viene una duda que va en contra de la palabra de si amén amén estas imágenes ahora que recuerdo en la madrugada las tuve se me viene a la memoria ahora en la madrugada tuve esas imágenes parecía como una de película algo así unas imágenes ahora que me acuerdo y yo pensé que yo dije yo todavía decía en la madrugada ¿qué es esto? decía después que me había levantado a orar me fui a acostar y decía ¿qué es esto? creo que es un sueño dije así que seguí durmiendo no le tomé mucho interés pero ahora que la hermana Noelia me comparte que es un don del señor por imágenes eso me trae a memoria de lo que he soñado ahora hoy en día en la madrugada se llaman visiones sí ajá como visiones exacto cultivarlos y usarlos para el bien del reino estás encaminado ¿no? amén 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 hermano y creelo porque si el señor dijo que recibiste el don de interpretación de lenguas es así lo único que a veces no se manifiesta exactamente en el mismo momento a veces nos ha llamado unos días después la persona porque es como que tiene como que hay cierta duda dentro de ellas cuando lo reciben que no creen que lo pueden recibir eso es muy común entonces eso como que traba la interpretación por un tiempito pero después a medida que lo intentan y lo intentan eso es como que se destraba y ahí empiezan a interpretar las lenguas o a recibir la profecía eso es lo que lo que lo puedo testificar que nos ha pasado cuando impartimos los dones así que cuando ores más adelante en lenguas posiblemente veas imágenes visiones mientras estás orando o después de que oraste en lenguas o sea yo puedo recibir en el momento las visiones o puedo hablar una frase y cuando termina la frase el señor me da la visión o puedo escuchar como en la profecía o puedo sentir pero lo que más veo en tu caso es el tema de las visiones recibir la interpretación por visiones así que sea lo que sea así sea una persona llevando una vasija por ejemplo con aceite o no sé hay muchas visiones que se reciben que tienen que ver con objetos de la Biblia con cómo Dios habla en la Biblia claro pero no no es una cosa es un sueño y otra cosa son las visiones sí yo ahora estoy hablando de lo que es interpretación de lenguas de cómo vas a recibir la interpretación de las lenguas ya sí que el señor me repite hermano un corte un corte que yo ahora estoy hablando sobre la interpretación de las lenguas del don de interpretación de lenguas que el señor recién que la mayor forma en la que vas a interpretar las lenguas en tu caso es a través de visiones yo te estoy diciendo que a medida que sigas practicando de cerrar tus ojos a hablar en lenguas y ya vas a empezar con el tiempo a recibir las visiones de las lenguas que hablaste para que interpretes lo que significa la visión amén ajá claro entonces son diferentes visiones es una cosa y sueños es otra cosa son dos cosas distintas y interpretación de lenguas sueños visiones imágenes de interpretación de lenguas tres cosas distintas amén amén ya no entendía bien siempre lo ves en la pantalla pero son diferentes calidades claro ajá así que para terminar yo te decía ahora que el don de interpretación de lenguas te ha sido impartido hoy pero puede activarse hoy como puede activarse en un tiempito pero el don no está impartido ahora el señor lo confirmó y es muy importante creerlo a eso eso quiere marcar sí ok eso es simple alguien le regala una moto una vez que tenés la moto pero no anda la moto no no si anda la moto pero tenés que prender tenés que prender el motor tenés que si no lo prendes el motor no corre quiere decir que no lo tenés y que no anda pero hay que prenderlo igual ¿se entiende? claro sí yo sé dónde interpretación siempre lo anhelé siempre lo anhelé bastante claro parece que anhelaste lo que el señor te puso en el corazón que anheles acorde a su voluntad estaba ese así que muy bien entonces marco simplemente sigue adelante con todo lo que hablamos ore en lenguas y observe cuando estás orando en lenguas si se te vienen comienzan de venir las imágenes que te permiten interpretar lo que está pasando cuando estás orando ¿bien? claro bien 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 hermano mandala y déjanos saber déjanos saber cuando vos estás interpretando déjanos saber ya pude prender el motor de la moto ya estoy dando de vuelta amén 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 bueno hermano muchas bendiciones hermana Moelia que Dios te bendiga y los guarde siempre gracias gracias igualmente un gusto conocerte un gusto marco estamos en contacto cualquier duda que tengas donde podemos ayudar nos mandas un mensaje en Skype y es una cuestión de meses hasta que voy a contestar jaja no pero contesto cuando puedo en serio pero a veces nos lleva bastante tiempo así que escribirnos en algún momento lo voy a leer claro bien hermano mandala gracias que Dios te bendiga para comunicar con usted siempre en este horario ¿está bien? no lo sé no lo sé es un buen horario pero en el día trabajo así que es un buen horario pero normalmente más que una llamada por día en la tarde no podemos tomar porque mira ahora ya estamos cumpliendo dos horas de llamada y ya no hay mucho más para hacer hoy porque están los niños y hay que cenar y acostarse así que así que si el Señor permite algún día capaz nos da más tiempo para servirle más toda la vida así que pero mientras tanto hacemos lo que se puede bueno Marco te mando un abrazo Marco igualmente hermano mandala un abrazo un abrazo hermano manuelia dios me lo bendiga y hasta pronto si no nos volvemos a comunicar nos encontramos arriba en los cielos amén ojalá gloria a dios bueno Marco adiós gracias dios te bendiga gloria a dios chau chau chau